La Libertad La Libertad La Libertad Bueno, Igualada es un largometraje documental que retrata la trayectoria de lucha de Francia Márquez que es nuestra actual vicepresidenta de Colombia y la retrata desde sus inicios como una activista comunitaria hasta que se posesiona como vicepresidenta. Es una historia de una lucha de los pueblos colombianos que comenzó antes de Francia y que seguirá después de Francia pero que ya empuña con mucha fuerza para de verdad que mucha gente un poco desconcertada con la política tradicional del país miles y miles y miles de colombianos se permitieran volver a soñar con una política distinta. Es un poquito más de cuatro años y comienzas a contar desde que ella nos dijo que se lanzaba a la presidencia de muchos más años y comenzamos a contar desde el inicio que comenzamos a grabar con Francia que fue desde el 2009 yo la conocí a ella en el 2006 entonces el material de archivo de la peli es material nuestro que grabamos con ella hace muchos años y desde el 2020 una corredera tremenda es una campaña política es mucho ajetreo es difícil no sabes dónde vas a estar un día al otro tenemos un equipo de producción en Colombia tremendo Sonia Serna Gómez nuestra directora de fotografía se banquearon un montón de tiempo solas con Francia tratamos de siempre mantener equipos chicos por temas de seguridad y por temas de logística no era mucho más fácil moverse mucho más fácil poderse acoplar a los cambios tan repentinos que había en movimiento, en horarios pero fue difícil y después terminamos con casi 300 horas de material para una película de 80 minutos entonces te puedes imaginar que la edición fue un proceso largo y también difícil era complicado sobre todo ver cómo hacíamos para irnos al pasado y volver al presente sin de verdad obstruir la narrativa de la peli yo creo que eso fue uno de los de los logros o de las complicaciones que tuvimos en la edición todo aquel que se pille desobedeciendo nuestras órdenes ya cayó no, la película de Luciana la vocera fue una inspiración para nosotras nosotros hablamos con Luciana a los inicios del proyecto nos ayudó a conceptualizar ciertas cosas nos advirtió de cosas que se iban a venir fue muy útil charlar con ella nosotros pensamos la verdad siendo sincero que la película se había acabado como tres veces durante el proceso de rodaje porque sí, había muchos momentos como en la vocera en que la cuestión de las firmas o la cuestión del aval inclusive otras cosas nos hicieron a creer a todos que ya era el fin que hasta aquí llegaba la película y entonces comenzábamos ya a sufrir como terminarla de una manera que de verdad se sintiera poderosa que se sintiera un fin un final bueno pero de repente Francia nos seguía sorprendiendo y salía el aval o salía el debate o salía algo que impulsaba de nuevo la campaña y agarraba camino y ahí estábamos otra vez corre corre detrás de ella Somos descendientes de hombres y mujeres libres que fueron esclavizados es muy fácil encerrarse dentro de los contextos de nuestros países cuando estamos haciendo películas no de un contexto tan específico no entonces yo creo que al inicio luchamos mucho nosotros con querer explicar toda la minucia de la política colombiana no como operaban los partidos como operaban las consultas no como operaban las votaciones una cantidad quienes eran los partidos quienes eran los los personajes de aquí y de allá y yo creo que se estaba tornando en una cosa muy interna de una película que hubiera funcionado para Colombia y nada más entonces en ese sentido el haber encontrado la colaboración sobre todo con México con Daniela con No Ficción fue vital fue vital para abrir la película y convertirla en una historia verdaderamente universal ¿no? después vino la edición con Andrea Chignoli en Chile que hizo lo mismo ¿no? otra vez otra apertura más una nueva perspectiva de alguien de un país que ha tenido una historia distinta a la de Colombia distinta a la de México pero que igual nos entendemos de una manera en que no, en que como que logramos compaginar esas historias y entonces se convierte la película en aún más universal ¿no? yo creo que es muy lindo yo creo que es muy importante en que sigamos colaborando está bien coproducir con Estados Unidos está bien coproducir con Europa pero yo creo que hay mucho talento latinoamericano y nos beneficiamos todas un montón de colaborar de coproducir entre nosotros que con Igualada estamos buscando también esa discusión a la que te refieres que la gente se permita volver a creer yo creo que en América Latina hemos estado muy golpeados por la política tradicional creo que hay un muy fuerte desencanto con este tipo de política hay mucha gente que deja de votar que deja de participar en elecciones precisamente por eso da lo mismo son los mismos nada va a cambiar ¿no? y Colombia definitivamente estaba en ese lugar ¿no? sin duda porque nosotros hemos tenido la misma gente gobernando desde siempre entonces yo digo si en Colombia ¿no? alguien como Francia nos puede permitir volver a soñar en una política distinta en una manera de hacer política diferente si eso puede pasar en un país como Colombia donde era inimaginable puede pasar en México puede pasar en Estados Unidos puede pasar en un montón de lugares ¿no? y yo creo que es una conversación importante tenemos que permitirnos volver a soñar y salirnos ¿no? buscar salirnos de ese como esa jaula del descontento y la alienación de la política porque no todas las políticas son iguales no todos los políticos son iguales y hay simplemente que buscar y encontrar esas políticas distintas yo creo todo eso ya sobre eso hay que ver que todas las políticas que no te diga si se trata los que no te diga que no te diga es que no te diga un lugar o ¿no? Gracias por ver el video.